Música Nunca supe donde vive, nunca en la casa lo vi Pero todos escuchamos al grillito cri 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 Vivirá en la chimenea debajo de un baldosín Donde canta cuando llueve el grillito cri 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 Donde canta cuando llueve el grillito cri 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 Vive acaso en la azotea o en un tiesto en un balcón O en las ramas de algún árbol o metido en un cajón Nunca supe donde vive, nunca en la casa lo vi Pero todos escuchamos al grillito cri 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 Pero todos escuchamos al grillito cri 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 Música Música Donde puede estar metido que jamás lo pude ver Por más que seguí sus pasos, nunca pude dar con él Nunca supe donde vive, nunca en la casa lo vi Pero todos escuchamos al grillito cri 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 Pero todos escuchamos al grillito cri 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 Música 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 Música